Con el objetivo de lograr un adecuado acceso de las poblaciones excluidas a servicios culturales, el gobierno regional Cusco, a través del proyecto Coscorruno Intercultural, impulsado por el presidente magíster René Concha Lezama, visitó este domingo el distrito de San Jerónimo, llevando su caravana artístico-cultural. Mi temor, Janita miró a través del espejo y dijo, Soy yo, y estoy junto a mi abuelita. Durante la caravana se realizaron talleres gratuitos de dibujo, pintura, cerámica y modelado, origami circular y origami modular. Los mejores trabajos fueron premiados. A ver, los aplausos, por favor, para nuestras ganadoras. Felicitaciones. Muy bien, felicitaciones. Muy bien. Un aplauso para nuestro ganador. Agradezco al gobierno regional por haber cumplido esto y para que los niños puedan cumplir sus tareas. Por su parte, el subgerente de Comunidades Andinas y Amazónicas, licenciado Edwin Rodrigo Rojas, manifestó que eventos de esta naturaleza se realizarán en las diferentes provincias de la región. Esa es la primera actividad que venimos desarrollando durante el presente año, pero a la vez. Esto se va a proyectarse a nivel de las 13 provincias de la región del Cusco. Vamos a llegar a los distritos más alejados de las zonas altruandinas, como también de las comunidades nativas del Bajo Urbamba. Asimismo, la población de San Jerónimo reconoció y agradeció al gobierno regional Cusco por realizar eventos de esta naturaleza. Este trabajo creo que es muy interesante para toda la edad, pequeños, para los adolescentes, para las personas de edad como yo. Este trabajo es muy interesante. Yo felicito al equipo de San Jerónimo que ha organizado este gobierno regional. Me siento muy feliz y satisfecho por estar trabajando. Aquí estamos trabajando con los hijos. La idea de incentivar a todos los jóvenes, especialmente a los niños, todo lo que es la cultura. Vemos ahora que la competencia es muy fuerte en lo que es a nivel de videojuegos, internet. Estamos perdiendo muchas, muchas cosas que en realidad son valores de nuestro. Y entre ellos es la cultura. Yo felicito, felicito al gobierno regional y en contubernio con la Municipalidad de San Jerónimo. Estoy haciendo esta obra que es maestra, maestra. Es una obra maestra y yo felicito porque los niños se sienten como lo que son. Jóvenes, alegres, con mucha vitalidad, que no se dejes en otras actividades. Yo quiero felicitar al gobierno regional por proyectar este tipo de actividades. Mejor aún si se descentraliza en los distritos. Muy encantador. Y esto que sea todas las veces porque es la primera vez que nos asistimos a este acto de eventos. Esperamos que se vuelvan muchos más, ¿no? Uno que termine ahí. Gobierno Regional Cusco. Gestión con transparencia. No, 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 no